¡Suscríbete al canal! Para ser Arcarde de Arecibo, ¿ok? En la Villa del Capitán Correa. Pero señoras y señores, mire bien, observe bien, ¿ok? Oiga bien. Cuando los muchachos de Pégate al Mediodía, que están ellos en un vacilón, en la Villa del Capitán Correa, en Arecibo, tienen allí a Carlos Molina, mira la pregunta que le hacen y mira lo que él contesta. Adelante, allá está Viroldo, digo, ¿cómo se llama? El machetero que le llaman, ¿cómo se llama? Guitarreño, Guitarreño. ¡Ay, Guitarreño! El Guitarreño y Josué Carrión y toda esa gente. Adelante, adelante, vamos a ver. Carlos Molina, Guitarreño. Carlos Molina va a estar con la letra G, los pueblos de Puerto Rico. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí y déjalo ahí. Fíjense, señores, que Carrión, Josué Carrión le está diciendo a él que con la letra G, que mencione pueblos con la letra G en Puerto Rico. Eso es sencillo. Vamos a ver lo que él contesta. Adelante. Con el tiempo que determina aquí, vamos a determinar el tiempo. ¡Un minuto! ¡Un minuto! Ok, señoras y señores, un minuto, vamos rápidamente. ¡Ayúya! Señores, ese es el candidato para Arecibo. O sea, si confunden la G con la J, está chavao. Ok, ponme eso de nuevo, rapidito, de nuevo, rapidito, rapidito, rapidito. Miren eso, señores. Carlos Molina va a estar con la letra G, los pueblos de Puerto Rico. Ok, un minuto, vamos rápidamente. ¡Ayúya! ¡Ayúya! Con la letra G, ayúya. Con la letra G. ¡Hello! Miren, don Carlos Molina, don Carlos Molina, era más fácil que usted dijera galluya. ¿Eh? ¿Ve? Galluya, me gusta. Miren, entonces, yo me imagino que ahora es el carecibo. El carecibo, está pilando a la... Se metió de pata. A la carne. Miren, mi hermano, está fácil que... Miren, Guaynao, Guayama, Guayaniba, Guayanilla, Guánica. Hay un montón de ellos. ¡Ayúya! Bueno, ponme atención, ponme atención.